vamos ya aquí por el sector de pimienta cortez aquí se encuentran ubicados dos puentes uno ubicado sobre la sea 5 el que tenemos aquí a continuación y tenemos otro que era el viejo puente que que unía pues pimienta vamos a realizar una toma panorámica de este sector para que veas los niveles actuales en que se encuentra este río ayer venimos en la tarde pues los niveles del río estaban un poco más bajos de los que están ahorita ya pues tocando prácticamente las columnas vamos a acercarnos aquí a la orilla de la carretera para que vean la crecida que ha tenido este río en este sector vamos a acercarnos prácticamente a este sector y aquí pues vas a poder notar pues la crecida que ha tenido este río totalmente el puente inhabilitado el otro puente que se encuentra abajo el que podemos ver al fondo de ese puente pues está totalmente deshabilitado debido a que puede colapsar en cualquier momento ya que sus bases por los extremos pues han sido socavadas ya por esta creciente que ha tenido este río bulú aquí en departamento de cortez principalmente en los sectores de pimienta potreríos y villanueva